¡Ahí arranca! ¡Sale de su casa! Su nombre es Roberto Horacio Villamonte. 50 años, casado, dos hijas. Vive en Liniers y tiene una verdulería. Y él no sabe que le está por llegar el peor día de su vida. Sale a la mañana de su casa. Muy bien. ¡Ahí va el hombre! La tranquilidad de Roberto, mirá. Mirá el portero. ¡No! ¡No! ¡No se puede creer! ¡Culo, maté! ¡Pero! ¡Mira! ¡No lo dejé! ¡No, déjate de poder! ¡Eso es un pelotito! ¡Le pido perdón! ¿Qué no creo que hiciste, bol***? ¿Por qué no te pido? ¡Le pido perdón, jefe! ¡No! ¡No lo dejé! ¡Ah! 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 ¡Discúlpeme! ¡No te pido, hermano! ¡Discúlpeme, jefe! ¡No lo vi! ¡No lo vi! La calentura, así arrancó la mañana. ¡Mal! Me lo llega a la casa. ¿Qué es que te pasó? ¡Horror! La mujer... ¿Qué te pasó? ¡No lo pido, no lo pido! ¡Está volviando la vereda! ¡Mirá cómo dejó la p*** que lo parió! ¡Va a buscar el auto al garage! ¿Y ahora? ¡Bendía! ¡Nadie, mirá! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Damián! 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 ¡No, todas mal! ¡Damián! ¡Damián! Va a aparecer el auto de él, mirá. ¡Ahí llega el auto de él! ¡No, no, no! ¡Guarda! ¡Está joder! ¡No puede ser! Mirá la cara. ¿Qué hacés vos con el coche? ¿Eh? ¿Qué hacés vos con el coche? Yo soy de acá, de la cochera. ¡Ah! ¿Y quién te dio autorización para sacarlo? ¿Ah, el suyo, el auto? Sí, es mío, pelotito. ¿Quién te dio autorización? No, jefe, no se nos que fíjate. ¿Por qué? No, fui a hacer un mandadito, fui a hacer supermercado y no, acá a 10 cuadras fui nada más. ¿Y cómo lo sacás el coche? ¿Si te pasa algo? No, pues yo manejo bien, lo que pasa es que son todos autos nuevos. ¿Dónde está Damián? Yo soy el primo de Damián, lo estoy aguantando a él. ¿Cómo vas a sacar el coche, pelotito? Vos te vas, tenés algún problema y el responsable soy yo. No, pero jefe, no se enoje, no me fui a Villa Gesell, me fui acá a 10 cuadras. No tiene nada que ver, hermano, vos no lo tenés que tocar el coche. No, está bien, no se me enoje. Yo pago una cochera acá para que el coche quede adentro del garaje, vos no tenés por qué tocarlo. No sé quién carajo te dio la autorización. Disculpeme, discúlpeme, fui hasta acá. Pelotito, sacá la coche que tenés que sacar. Fui hasta acá al supermercado. No tengo que hacer, no está en coche, igual está boludeando. Escúcheme, no le diga nada en serio, por favor, le pida por favor. Tomatela, pelotudo. Fui acá nomás, jefe, no se me enoje. Ah, fíjese que en alta está tirando mal, eh. A la p*** de tu hermana, pelotudo. Mirá, un fusible de limpia parabrilla es desconectado por la producción. Qué malo, por favor. Los semáforos ustedes conocen esta tortura, ¿no? Sí. Te da ganas de pasar en rojo cuando los ve. No, no. Hola, ¿le limpio, jefe? No, 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 no me dejó, no. No, nene, está limpio el vidrio. Un toque se lo dejó como nuevo, eh. Dejate de joder, si está limpio el vidrio. Dejame hinchar, nene. Todos los vidrios. Sordo. Todos. No. Todos los vidrios. No, no. Dale, nene, que tengo que hacer, que estoy apurado. Dejate hinchar la pelota, nene. Buena monedita pa' el chagur, maestro. Toma. Dejame hinchar ahora, porque te dije que no lo limpie, eh. Che, yo acepto patacones, ¿qué me está dando? no compro ni el detergente con 30 centavos no 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 la calentura de ese hombre como no cree que se caliente el viejo en la calle pero va a llegar a su verdulería ahí es capanga es el dueño actriz y actorcito nuestro cómo están las manzanitas bien no están arenosas no te va bien no toques mi amor no toques voy a llevar este muy rico muy bueno si son dulces un kilo también vamos a probar el nene maurito no escupas la fruta el gordo eso no se hace dejá esto acá no tires maurito no tires la fruta al piso disculpe pero levántala levántala si medianito más o menos y a ver no un pomelo no 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 que va a ser el nene con el pomelo así está bien disculpe mauri mauri si tienes razón es una tortura china mi amor es una tortura china mi amor mi amor mi amor si no me va a dar vuelta el negocio tomate para ensalada perita si perita perita voy a llevar ¿Qué va a hacer el nene? ¿Está ahí metido el nene? No, medio de él. ¿Medio? Sí, sí. Ah, le gusta el durazno, qué rico. ¡No! No, nene, nene, ¿qué hace? ¿Algo más necesita, señora? Sí, porque estoy sin nada. Se apina el nervioso. Sí, pero si se apura le voy a agradecer. ¿Sabes por qué va a terminar tirando todas las masaderías? Tenemos los dos morrones. La naranja. El nene. No, nene. Ah, está bien, va a comprar un melón. Mamá, ¿qué es lo que está haciendo? La manzana. No, mi amor, no, no lleva a muy. El apio. Está todo mi cara, sí. Tiene que ir a ver por 90, todo. ¡No! No, nene, qué sé. Me rompió todos los huevos ahora No, no me voy a disculparme Ya mire la calle, cómo está toda la vereda ¿No vio las veces que yo le dije que no toque? Sí, pero no es así, señora ¿Me salgo más? ¿Necesita? Son 5,90 y los huevos ¿Por qué huevos? ¿Y qué quiere que los pague yo? Sí, fue el nene que los rompió El señor no los voy a pagar yo Si yo un huevo lo estoy llevando Usted es la que no se hace responsable de la criatura La criatura no tiene nada que ver Si usted no le enseña buenos modales El problema es de la criatura, de usted, señora El problema es por usted, no por el nene Yo, hay 20.000 verdaderías Sí, no, perfecto, sí, sí Pero madre como usted que le enseñe a su hija de la época, señora Pobre de usted, señora Y siga a su casa Lo que le va a decir la mujer Pero va a llamar a Mabelo, eh ¿Qué quiere? Tiene unas entradas gratis para ir a ver a Corona A Corona ¿Cuándo? Uy, a las 8 ¿A las 8 y a dónde? En la calle Corrientes Mirá ¿Querés que vayamos? ¿Son gratis? Son invitaciones, sí Vamos Bueno Vamos Vienen los videos Si algo remataba esto Disculpa Fue sin querer Disculpa Fue sin querer Fue sin querer ¿Qué le hicimos antes nosotros? Algo más Algo más Sí, sí No se fue creer Más que lo vas Todo mal Y ya que se la hacíamos Hagámosela completa No arranca Desconectamos todo lo que habla Le desconectamos todos los cables de la batería No, a las noches Es terrible eso No, es frío A ver Eh, dale arranque Dale, la mujer dándole arranque Dale, dale, dale Nada No, no va La p*** Llamamos un taxi Vamos El policía hace tarde Bueno, está Vale P*** No, hombre Lo hacen gastar No, no, no Viene el En taxi a ver la corona Ay, 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 ay Ay, ¿todas mal? Sí Taxi ¿Acá pasa algo? No, no, no Ah Llegan al teatro Ahí están llegando Se van a hacer las entradas Pueden ir pasando Señoras, señoras Su programita Señor Me disculpa La propina La propina ¡Qué bueno! Señor, me disculpa Pero Con esto no compramos ni caramelos No, no puedo ¿Algo más? No, algo más no Algo Miren No, no, no Ahora va a entrar No No, ahora va tomando color La señorita Los va a acomodar, eh Pero disfruten Buenas noches Ya lo primero que hacemos Es joderle la silla Así que miren esto Corona ya está actuando Llegan tarde Una viuda le dijo a otra viuda Y ahora que pinto tocamos Llega Siempre algún boludo llega tarde Esperá Esperá No, no, no No, no No, la arranca Se ríe Corona Nunca me pasé la cosa Se siente bien Se siente bien Ay, pues boludo Yo digo una cosa Los cornudos Pasaron una silla Boludo Pasaron una silla Algún boludo le va a preguntar Se sienta bien ¿Qué bien? Siéntese A ver si te cae de vuelta Boludo ¿Eh? Muy bien A ver si es inteligente Ya que le conté No, me cago Me cago yo Llego tarde Para que no se cayó Le voy a hacer una pregunta A ver si es inteligente El señor que llegó tarde ¿Eh? Don Cornudo Le digo La cara Mudanza corta Se va enfrente ¿No le voy a hacer una pregunta? ¿Qué cara de serio que tiene? ¿Quién te manda a vos? Escúcheme Te le voy a hacer una pregunta A ver si es inteligente Así te agarra el corazón ¿Qué se forma en la cima de la montaña Cuando hay frío? ¿Qué se forma? Nieve Muy bien Qué inteligente ¿Qué color es la nieve? Blanco Muy bien Qué bocho ¿Qué toma la vaca? Leche Va a andar a c*** ¿Cómo va a tomar leche la vaca? ¿Cómo va a tomar leche la vaca? Toma Mata ¿Qué país divino Cómo va a tomar leche la vaca? Se agarra una cagadera de la c*** Si tiene un tambo Se caga el hambre Se vengo a buscar la leche Y se la tomó la vaca ¿Sabés cómo me llama la vieja? Piquetera pobre Porque no tiene goma La cara de él, la cara ¿Usted sabe el cuento del c***? ¿Sabe el cuento del c***? No Después se lo hago No, no 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 La peluca La peluca No le vas No le vas a tomar Con su rezo Este boludo Están disfrutando Hoy es una noche Están disfrutando Hoy es una noche Están esperando La peluca Están mirando Y todos te mirando Anda la c*** que te estaría Este Parece que no le gusta nada El c*** se la sacó la peluca ¿Eh? Vente a la n*** Mira la c*** Todavía están vivas La vida Todo el mundo va al baño Y mira a visitar la caja Mira a visitar La verdad Como esa dos anijas Que estaban bailando dos anijas Y dice un cabello a los otros Esperá que empiece a mover el vientre No me digas que vas a cagar. Ni se ríe, ¿eh? Mi señora vino a tomar un cuarto de Viagra para que no me de la tabla. Entonces dice, tómese esta pastilla. Tómese esta pastilla que es buenísima. Y escuche el gornudo cuando hablo. ¡Atención, eh! Cuando hablo. Entonces agarra y dice, tómese una pastilla. Tómese, sí, ¿eh? Porque es fuerte esta pastilla. Se van a tomar más de una. Se tomó una y se tomó el frasco. Y se le puso duro como un pollo al horno. Y sale para ti y se dice, vieja, vení que vamos a tener elección. Te saca el pijama así y se le baja. ¿Qué te pasó? Y te reconoció. No, no, ya. ¡Bravo! ¡Bravo! Sigan las bailarinas. Ella está a mil. Susana está divina ahí. Él tiene una cara de traste como diciendo, lo voy a matar. Está rejito, lo disfruta, nada. Es un boludo, me verduguea a mí. ¡Aplausos, Carmen, mira! Señores, sí. Qué cara de... Qué cara que tiene, es la amargura. Parece así, que portadoso. Si todos vendrían como usted, me vete a trabajar en una fábrica. A ver, qué cara de mal. Si conocen alguna que le guste la chacha blanda, acá está el señor. ¿La querés probar? Se ve que lo conocen ya, ¿eh? Dicen que acostarse con él, dice la mujer que acostarse con él es como jugar a el billar con una soga. Bueno, y esto lo termina acá. Y ahora vamos a hacer un striptiz. Silencio, señores. Vamos a hacer un stripper. Mi bailarina va a elegir dos personas para bailar aquí. Y el mejor que baile de los dos va a tener de premio una botella de champán a su mesa para saborearle, para tomarla. A ver, chicas, a ver. Eso, muerto. Bueno, elija. Imagínense. Estamos eligiendo, eligiendo, elija. Elija. Primero no me diga que va a salir a bailar. No, no, no. Como un striptiz. No, 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 no me dé. No me dé, no me dé. No, 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 no. ¡Vale! 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 No, Susana terrible. ¡Música! ¿Qué hace? No, no, lo que tiene que hacer. La maldición a Susana le manda desde ahí. Le va diciendo a Corona lo que tiene que ir haciendo. ¡Vale! Silencio! 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 Silencio, Silencio, por favor. Ahora vamos al aplausómetro. Fuerte aplauso para el señor número uno. Te subís ahí para decir que me corta el gastar Ahora Fuerte el aplauso para el número 2 Me tiene el acuerdo de la familia gente Está tranquilo carenay lo no Tiene que acer con nudo eh bueno cada uno le dice... como dice el matrimonio Habia un matrimonio, relations escuchenme porque yo no voy a estar con un porudo hablando Va a haber quilombo No voy a estar hablando con un boludo el otro que se cae, que la vaca toma leche el otro quilombo y esto que pasa así a la pelota yo te vengo a ver pago en entrada como la pagamos todo viejo a la a a a a a esto es una joda para el idioma muy bueno parece Antonito Salomone tiene cara de cornudo